Música 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 Nandelo nai tuta ningú Kuali nino yuta sola E sore vereno Sani se finis non levaya Pai un bagare p'in, 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 p'in Y li sova ni mo Pérenoi Y li sova ni mo Pérenoi Minus a me sin launia Kami un mis etul león Te sova E sore E ukebleu en cada Nogat malu Más que sanes ete go Mi la existo león Ay yo, vanimo perenoie Olgeta flecha, olica monta mol bilas Ta su vino lukeme disarropele estolas Lo East side West side piri sin pataz Seguila ya, pila y no te rimangas Amablo sin da ni no visito que en tona gabi ken Tochi saben a toki molba yusa gobek lo west Me lucita su luci metan moubile que cam Miem no problemi vis abebe si want opinir Diliso, vanimo perenoie Ni no se ve sin daunia Cam yo mi se tolda un tan so ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!